no estamos en la florida hoy nueva york está cayendo nieve mira cómo está la florida hoy estamos en la florida hoy nueva york está cayendo nieve y ésta es la florida está haciendo solo un sol impresionante y ésta es la florida hoy es el ferrolero ah 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 Gracias por ver el video.